Andando en el mar Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corre los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres perenales Mi chetita anda de luto sin haberme muerto yo Mal hay al vestido negro, mal hay al quien se murió Look at what we got here today on Car Outdoors Soy como el agua del río que no puedo recente vaso Ya con esta me despido ahora Si encontré a mi amor A mí se acaban los versos del pescado Nadador No sé si acaban los versos del pescado No sé si acaban los versos del pescado No sé si acaban los versos del pescado Gracias.